El hecho de que me pregunte eso me ofende. De verdad me cree capaz. Señor Da Silva, si no lo pensara, no se lo preguntaría. Ni le ofendería. La última vez que hablamos seguíamos siendo dos caballeros. Cierto. Lo que ocurre es que el tiempo lo arruina todo. Zamora es su territorio, y un territorio es algo sagrado. Así que se lo arrepentiré ya que se ha tomado la molestia de venir hasta aquí. Yo no estoy ofendiéndole. El sueño de mi padre, desde que dejó la aldea y se instaló en Porto, fue tener su propio vino. No lo consiguió. Yo ahora hago un vino que lleva el nombre de mi hijo. Nunca regalo una botella de este vino si no tengo delante a un amigo. Gracias. Lo beberé a su salud y a la de su hijo. Esos dos de Torrecías tenían razón. Señor Patiño, no es por meterme donde no me llaman, pero desde que aparecieron esos dos se está yendo todo al carallo. Sobre todo por ella. ¿Por qué dices eso? Porque no me fío un pelo. Primero mató a su marido y ahora tiene a Pascual enconado perdido. Es una mala pecora. Será, pero tenemos a una fila de enganchados dispuestos a vender a su madre por esa mierda que fabrican. Tú la probaste y te gustó, ¿no? Sí, está buena, pero yo en eso tampoco soy mucho de fiar. Yo la droga no puedo ni probarla. Es como si le preguntan a una mosca qué mierda le gusta más. A partir de hoy vamos a empezar a vender los cinco kilos que nos trajeron. Se acabó la cocaína. Vamos a ir al mercado con esa mierda que tanto gusta. Y otra cosa. Hay que matar a Da Silva. Vamos a la guerra, como el portugués. Nada de guerras, tiene que ser algo limpio.